Nuevamente en el Brisas y esta vez estoy con Juan, Juan Juan Caceje. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas noches. En esta oportunidad mi nombre es Juan Juan Caceje. Represento a la Asociación Cultural de Sicuris, los Intercontinentales Aymaras de Huancané, Base Lima, Callao y su elenco de danzas Virgen del Rosario. Muy bien. Aprovechando lo que dijiste, acabo de entrevistar a Gesualdo, quien me ha mostrado una selección muy bonita. Ven, acompáñanos. Esto es el programa de cuando ustedes se han presentado en Europa, específicamente en Roma. Cuéntame sobre esto, sobre este evento. Justamente el Brisas del Titicá que ha llegado a mi casa, toda la prensa, todos los afiches que tú ves en todos los paneles son míos. Me gusta coleccionar, justo yo le he facilitado porque ellos le habían dicho que le den, que le dan afiches relacionados al sicuri y ninguna institución casi no tiene para mí. Los Aymaras, el que yo hablo personalmente, tengo desde 1940 hasta la actualidad, distintos afiches de distintos encuentros de Curitiba y Catarí. Y cómo no lo voy a tener, lo principal que es de nosotros, que en el mes de junio del año 94, los Aymaras de Huancané ha hecho una gira de 45 días por toda Europa. Y ha tenido presentaciones en los mejores coliseos de Roma. Ellos prácticamente han logrado muchos triunfos por el bien de nuestro pueblo de Huancané, por el departamento de Puno, y no solamente eso, sino a nivel continental. Toda vez que a partir de esa fecha hasta la actualidad, el grupo se llama los Intercontinentales Aymaras de Huancané, base Lima Callao. Toda vez que en el 94, el embajador de Perú en Italia era el señor Eduardo Lloza, la Ramurri, él, a través de una resolución de la embajada, no se encuentra en el cuyo, yo les he alcanzado, los declara a los Aymaras como embajadores de la música andina del Perú para el mundo. A raíz de esto, orgullosos de que tocamos los Aymaras, nuestros ampollas, ha hecho que se creen muchos más conjuntos a nivel de todo el Perú y a nivel internacional. Aymaras actualmente es el único conjunto que tiene más bases en el todo el mundo, y todos sus concursos, sus encuentros, presentaciones que hacen en distintos lugares, como los Aymaras acá en Lima también, estamos llenos de glorias. Quizás hay veces ya ni queremos participar porque muchos, ya sabemos quiénes van a ganar, entonces participamos de exhibición. Nunca hemos jugado a tercer lugar, nunca. Primero, siempre, raras veces, segundo lugar. Claro, es que tienen calidad. En este lugar también he visto una publicación tuya, porque tú has escrito sobre el SICURY. Sí. Cuéntame, ¿de qué trata la publicación? Porque yo, lamentablemente, no la he leído. Mira, acá quizás, como siempre hacemos conversatorios, acá en la Cazuna de San Marcos, o en el Auditorio de la Universidad Villarreal, también hacemos acá mismo, en el Brisa se hemos hecho varias veces, en el Ministerio de Cultura también. ¿Por qué nosotros hemos hecho esto? ¿Y a qué? ¿Por qué? Porque nosotros somos grupos regionales, quizás, quizás nosotros, los de Puno, somos los iniciadores. Hoy, hoy, actualmente, acá en la capital nos doblan los grupos metropolitanos. Entonces, en estos grupos nosotros, ¿por qué lo hacemos? Porque en el año 2003, en el 23 de noviembre del año 2003, se publicó en el Diario Oficial del Código Peruano la resolución directvici-ministerial 824, donde declaran como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, no, patrimonio cultural de la nación, el Instituto Nacional de Cultura. En ese tiempo no había Ministerio de Cultura, solamente había Instituto Nacional de Cultura, toda vez que a partir de junio del año 2008 recién se crea el Ministerio de Cultura. Entonces, los grupos metropolitanos, en esos discursos, o en esas entrevistas, dicen que el grupo no era de Puno, sino que era de Lima, el ciclo, porque ustedes saben por conocimiento que acá, hace 5.000 años y atrás, existían las ruinas de Caral. Caral es un distrito super... Sí, es que está al norte de Lima. Y prácticamente, en esos museos, están llenos de zampoñas hechas de huesos de pelícano. Entonces, justamente, o sea, que la zampoña no era de Puno, de Lima. Ahora, si vamos bajando hacia el sur, la cultura Paracas, Nazca, Chibú, los incas, en sus tejidos, eran tocadores de zampoña. Entonces, ¿de dónde ellos hacían eso? Porque ya había en ese tiempo. Pero nosotros, lo que queremos es, acá en la capital, o sea, se respete a los grupos que hemos sido iniciadores, porque toda vez que en el año 83, 84, 85, 86, ¿no? Durante muchos años, yo hice profesor de zampoñas de la Universidad San Marcos, cuando en ese tiempo, muchos no sabían quién era la zampoña. Recién, hoy en día, antes las universidades tenían un conjunto de zampoñas. Hoy en día, cada facultad tiene. Entonces, prácticamente, como se puede decir, el entusiasmo de superación crece. Todos quieren ser mejor, todos quieren ser mejor, y todos quieren superarnos a los aymaras. O sea, en el callao que nos hemos creado nosotros, todos los matrimonios, bautizos, fiestas patronales, siempre hacen con aymaras, habiendo otros grupos. Porque dicen ellos, yo me he casado con aymaras, es un orgullo para mí haberme casado. Entonces, la verdad que, incluso en el año 2019, hemos tenido dos contratos. 60 se quedaron acá en Lima, para la Cruz de Mayo, y 60 hemos ido para el Tatito 10, en Huancané. Prácticamente, ¿por qué? Porque todos quieren allá con Huancané, con aymaras, y acá también, y la misma fecha eran las fiestas, entonces hemos tenido que dividirlos en dos. Acá en la capital, siempre, si nosotros hablamos de Sicuris, es hablar de la fiesta de la cruz, o hablar de la fiesta de la cruz, hablar de Sicuris. Acá hay varias cruces, como allá también, muchos, por motivos de trabajo, por eso no pueden asistir a Huancané. Acá viven la misma emoción, que estamos prácticamente al nivel del mar, que ya están más de 4.000. 3.800. Y acá se vive la misma emoción, con la única diferencia que acá es dos días. Entonces, sábado lo hacen, ¿no? Y el día domingo terminan la fiesta. Allá es el día que toque. Claro. Entonces, es la única diferencia. Entonces, yo, la verdad, desde su medio, saludo a todos los huancanellos, a mis hermanos, pilatas, de la base central de Huancané, de todas las bases de Puno, del interior del país, y del mundo también, porque estamos acá presentes en los aymaras. Juancito, ahora, sobre ti, sobre tus antecedentes, en el mundo del Sicuri y en Lima. ¿Cuántos años llevas tú en Lima? Yo a Lima me he venido en el año 82, en diciembre del 82. Mi casa era local de los aymaras en Huancané, porque también soy fundador de los aymaras de Huancané. Yo en una reunión, soy el único varón, no tengo hermanos, entonces mi mamá, yo todo el tiempo he vivido con mi mamá, no con mi papá, mi mamá se había acostumbrado prácticamente, desde los ensayos, siempre hacía ponche, es que éramos todos estudiantes, y para las entonces, yo en una reunión, yo, mi mamá me dijo, Juan, ¿sabes qué? Dile a los chicos que no se vayan de la casa, porque yo ya me he acostumbrado con esa boya, ¿quién va a venir ahora a tocar? Y yo justo quería pedirle eso a mi mamá, y los chicos también querían decirme eso. Entonces, yo en una asamblea le dije, compañeros, yo me estoy yendo al Callao, pero mi mamá de todo corazón me lo ha pedido, que ustedes sigan quedando hasta cuando ustedes quieran, pero cuando yo me voy a ir al Callao, voy a fundar los Aymaras, y todos se mataron de risa, o sea, pensaban que era... Una broma. Y un 19 de septiembre del año 1984, el que habla, y el doctor Sandro Ortiz Pirco, que en paz descanse, fundamos los Aymaras acá, no había prácticamente tocadores de zampoña, hemos abierto academias acá por Alfonso Ugarte, por distintos lugares, por eso el doctor Sandro ponía unos paneles publicitarios, donde decía, curso de Sicuri gratuito, requisito ser cuneño, porque era más fácil de que puedan captar, así hemos ido creando grupos y grupos. Ahora, pero estamos hablando del año 84, en el año 84, la cosa en Lima estaba convulsionada, terrorismo, había los coches bombas, eran tiempos difíciles, ¿cómo fue esos inicios? ¿Cómo de difícil fue incursionar y gestionar y hacer Sicuri bajo esas situaciones? Muchas veces cuando había concurso o presentaciones de los Aymaras, estábamos en distintos lugares, porque no solamente en Callao, en todos los conos de Lima y Callao, los paisanos nos invitaban, y de un momento se escuchaban unas bombadas, se apagaban las luces y todos se escapaban, y yo tenía que quedarme con los bombos, ¿quién va a llevar los bombos? O sea, yo era el único, y muchas veces también hemos colaborado, porque eran casas de los paisanos, que de repente habían hecho como un local de campaña, y ellos prácticamente nos pedían a los Aymaras un apoyo, y los Aymaras hacíamos actividades polladas, chicharronadas, ¿para qué? Para que puedan reconstruir su casa, que habían sido bombardeados por los terroristas. Ah, caramba, eso merece un capítulo aparte, yo voy a investigar más, sobre todo contigo vamos a ampliar esto. Para no, esta entrevista debe ser corta, porque estamos ahorita en un evento, y hablemos ahora sobre este evento. ¿Qué impresión te da a ti esta iniciativa, de nominar al SICURI, al SICU y al SICURI, como Patrimonio Cultural Ahora de la Humanidad? ¿Qué piensas de ello? Mira, en el año 2011, yo le inicié el trámite, incluso tengo una resolución del Ministerio de Cultura, cuando Susana Vaca era Ministra de Cultura, y le declaró como evento de interés nacional e internacional, el grupo que teníamos nosotros, prácticamente hubo unos problemas internos, y por falta de dinero nosotros nos hemos quedado. Ahora, yo agradezco al regidor Calizaya de Puno, que él es el promotor del reconocimiento como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad ante el mundo, esto se hace en la UNESCO, hemos creado comisiones en todo el Perú, y también comisiones en Lima, y justamente en esas reuniones vía Zoom, que nosotros hacemos, todos decían, Juan Juanca tiene documentos, Juan Juanca, así como respecto a todos, son mis documentos, todititos, tengo bastante documentos, lo que yo voy a presentar al Ministerio de Cultura, entonces me dijeron, el regidor Calizaya me llamaba, después uno me dice, ¿cómo puedo hacer para tener esos documentos, los cargos que tú tienes? Nosotros, por el bien de nuestro grupo, por nuestros bancaneños, punellos, todos los que somos, el que habla, yo he estado 15 días en Puno con el regidor Calizaya, personalmente se les he dado esos documentos, para que sirvan como antecedentes, para poder agilizar los trámites actualmente en el Ministerio de Cultura, para mí, prácticamente, me siento enorgullecido, porque soy ejecutante del SICO, que nuestro instrumento, sea reconocido como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad ante la UNESCO, por eso que estamos en esta reunión hoy, apoyando prácticamente nuestras comisiones, y también al regidor Calizaya, a mí en sí, no me interesa ser parte de la comisión, pero he trabajado, he demostrado con mi trabajo, en todo momento, el equipo sonido, muchos vienen a consultarme, cómo hacemos, cómo hacemos, y en mi casa parece que fuera la oficina, y están consultando siempre, en todo momento conmigo. Ahora, ¿cómo es este camino? Desde que se presenta la iniciativa, ¿cómo es este camino? para lograr que la UNESCO, a nivel mundial, reconozca al SICU y al SICURI, como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Lo que nosotros, con eso vamos a unir a todos los grupos, no solamente del Perú, de todo el mundo, porque en sí, la zampoña es uno solo, como yo le dije en varias reuniones, lo que diferencia son los nombres de los grupos, y los vestuarios que tenemos, y también lo diferencia, la forma como tocamos, y el ritmo que tocamos. Creo, creo que nosotros, muchas danzas, por ejemplo, se han hecho reconocer, con la UNESCO, como es la danza de las tijeras, otras danzas, y por qué como puneños nosotros, no podemos hacer, que ahora estamos, en pleno trámite para la UNESCO, y yo simplemente pido, a todos mis hermanos ejecutantes del SICU, apoyemos, porque todos somos uno solo, y si no tenemos apoyo, entre todos, no vamos a poder lograr nuestro objetivo. Terminemos con esto, yo hace, ocho años aproximadamente, en mi programa en Guancané, porque llevo varios años, haciendo televisión allá, yo les había propuesto, a todos los conjuntos, a los aimaras, a los parihuanas, a los claveles, al 19 de septiembre, a los bosques, a todos, y les decía, hay que teorizar el SICU, y hay que pasar de la práctica, a la teoría, hay que comenzar a hacer investigación, que comenzar a hacer, historias de lo que ustedes han hecho, porque no es descrito, o sea, aparte de lo que todo es escrito, y de algunas publicaciones en revistas, no tenemos una revista especializada en el SICURI, y Guancané tiene una característica, Guancané dice ser cuna de SICURI, pero como cuna de SICURI, no está haciendo casi nada, y durante tantos años, no han hecho casi nada, digo, como colectividad, como grupo, felizmente, con IMA lo ha hecho, este año, han tenido un congreso muy bonito, lo cual me parece genial, ¿por qué Guancané no hace estas cosas? En esta parte, quiero que te pongas algo crítico, si es que se puede. Mira, nosotros, por ejemplo, un casito, en el 2009, los Aymaras de Baselima, Callao, hemos cumplido 25 años, yo era presidente, y para festejar las bolas de plata, por primera vez que llegamos a Guancané, para animar la fiesta de la cruz, del Tatito Díaz, y ahí, todos los programas que hay, de distintos radios en Guancané, prácticamente, tú hiciste, como un ejemplo, hermanos guancaneños, ¿cómo es posible que uno de Lima, vengan a enseñarles musicalmente, organizando, vestuario, desde esa fecha, del 2009 hacia adelante, casi todos los grupos de Guancané, se han uniformado, ahora, acá en Lima, como usted me dice crítico, los grupos metropolitanos, aquí en Lima, muchas veces, en la cazona de Semarco, han pedido la palabra, y han dicho, para los conjuntos de Sikunis, de Puno, me saco el sombrero, qué lindo tocan sus zampoñas, excelente, pero de conocimiento, disculpen mi elección, no saben ni M, y eso, muchas veces lo han dicho, ¿por qué? porque simplemente, el guancaneño, toca, 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 pero no investiga nada, a veces que te inviten a un conversatorio, ¿qué va a hablar? somos pocos acá, los que, al menos, mi persona me gusta, cuando me, aunque ayer no vas a estar en una conferencia, de la Universidad Católica, el Sikuri relacionado, a la pandemia que estamos viviendo, entonces, todos lo han escuchado, lo han vivido, cuando invitan, no, a Juan Juanca, Juan Juanca, todos mandan a Juan Juanca, pero, ¿por qué no son capaces los demás? no les importa, acá mismo, y en Juanca es peor, o sea, no, muchas veces a mis compañeros, ¿por qué no hacen clases, o conversatorios, con las personas más, de repente, personas que tienen más experiencia, invitan, y que ellos también, enseñen a los, a los muchachos, a las nuevas generaciones, porque nosotros, no, no tenemos, pues una vida, por hacer, cualquier momento, con esta pandemia, nos podemos ir, y, y, ¿qué vamos a dejar a las nuevas generaciones? O sea, debemos de enseñar lo que sabemos a los demás. Ahora, esto queda como un reto, entonces, un reto todavía pendiente. Sí, sí, exactamente, y siempre he dicho Juanca, siempre. A ver, entonces, aprovecharé tu presencia, y teoricemos un poco, si a ti te dicen que, por ejemplo, la ciudad de Puno, es la cuna de la pandilla apuneña, se hacen sus actividades, se hacen su, se teorizan, se hacen sus actividades académicas. ¿Qué propones tú? ¿Qué ideas tienes tú como para que, en Guancané, comencemos a hablar, comencemos a teorizar, comencemos a hacer investigación académica, como decimos a hacer eventos académicos, para que se revalore el SICURY, y para que, además, se le dé el punto de vista académico? ¿Qué propones? ¿Qué cosas tienes, como ideas, que podamos hacer en Guancané? Mira, la Municipalidad Provincial de Guancané, y todos los municipios, tienen una sola ley orgánica de municipalidades. ¿Cierto? Todos, no solo ese estándar. Prácticamente, dentro de la ley orgánica de municipalidades, existen, te describen sobre gerencias, cada municipalidad tiene una gerencia de educación, cultura y deporte, ¿no es cierto? Y hay un gerente, ese gerente, creo, a través del gerente, porque el Fondo Común, que es el Fondo de Compensación Municipal, hay partidas especiales para cada caso. Entonces, hay partidas, y también, está dentro de la ley orgánica de municipalidades, donde dice, el municipio, debe condecorar, reconocer, incentivar, aquellas personas que difunden el arte, la música, la cultura, pero sin embargo, nada. si esto, los municipios cumplieran, yo sé que, a todos, le convendría, superarse, no hay, lo que tiene que hacer es, eso, ¿para qué? Para formar, de repente, talleres de sucuris, no solamente, como usted dice, la parte práctica, sino, la parte teórica. Antes dije, hablé de, hablar de los sucuris, hablar de la gesta de la cruz, acá en Lima, ya tenemos dos libros, de la Santísima Cruz de Mayo, de Guancané, dos libros, que hemos debatido, incluso con el viceministro de Cultura, y en el Congreso, pero, ¿qué pasa? Que, en ese libro, una cosa dice la práctica, y otra cosa dice, cuando tú vas allá, porque muchos alferados, yo soy alferado de la Santísima Cruz de Mayo, en el año 98, el pasado, cuando mis hijos me la traían muy niños, ¿no? Entonces, en ese tiempo, los padres, los sacerdotes, eran del extranjero, y siempre decían, por si acaso, vayan comunicando, a los alferados, a sus machacalas, si quieren pasar fiesta, tienen que ser casados, hoy en día, ¿qué hacen? Pasan la fiesta, dice, para hacer un solo gasto, se casan, y a la vez, hacen bautizos de sus hijos, y nosotros, cuatro años, estamos yendo a tocar a Guancané, y veo que, más importancia, le dan a su matrimonio, que a la fiesta, entonces, cuando nosotros tenemos un libro, ¿no? de acuerdo al protocolo, que se sigue día a día, ya no coincide con lo que, lo que, lo que ven allá, ¿por qué? Porque el obispo Giovanni, con el padre Percy, han venido en cuatro oportunidades, aquí en Lima, se han reunido con nosotros, y siempre me han invitado a mí, yo, hace poco, le he visitado, estaba en práctica, en un retiro, estaba el obispo, pero yo hablé con el padre Percy, y le he dado unos afiches, incluso, como me gusta, afiches del Congreso de la República, donde nosotros presentamos, los libros, y yo era ponente de eso, le he dicho, yo quiero hablar sobre esto, y lo que me dijo a él, es que, eso, eso le correspondía, al alcalde de la municipalidad, que ellos, no tienen iniciativas, no les importa nada, si ellos autorizan matrimonio, ¿qué vamos a hacer? tenemos que hacer casarnos más, entonces, el obispo Giovanni nos pide, que hay que, prácticamente, incentivar, el turismo en Guancané, que haya turismo, ¿no? Y sobre eso, justo te iba a preguntar, por ejemplo, el turismo, no solo tiene que ser, cosas como Machu Picchu, ¿no? Y como Puno, que tiene sus chulpas, en Siyustani, y yo he propuesto, hace tantos años también, un museo del Sicuri, por ejemplo, en Guancané, que hasta ahora, nadie coge esa idea, he propuesto, que haya, talleres, escuelas, que, por ejemplo, que Guancané, en vez de poner una cruz, en la punta del cerro, podría poner tranquilamente, esa imagen del Sicuri, que ya es enigmática, que ustedes, lo utilizan, es más, en sus, como un emblema, que es un, un personaje al lado, con alas, y tocando su Sicuri, y que, ¿por qué? porque yo creo que el turismo se puede crear, que podemos crear atractivos turísticos, y estoy seguro que tanta gente aquí en Lima, en Argentina, en Europa, que le gusta el Sicuri, van a querer ir y tomarse una foto con esos, con esos monumentos, con ese museo, donde estén las ropas de todos ustedes, donde estén los instrumentos antiguos, en fin, se puede hacer, pero no se hace, ¿por qué no se hace? ¿qué te dice a ti tu intuición? Aparte de que, no hay iniciativa de gasto en la municipalidad, no hay interés, pero los demás gilatas, ¿por qué no se animan? Sí, mira hermano, si no hay, si no hay apoyo de las municipalidades, el gobierno regional, las autoridades, nosotros mismos, acá, por ejemplo, en la capital, nosotros no dependemos de ninguna institución, acá en la capital, es más difícil, mantener un grupo, que allá, en Huancané, hay un compromiso, por bicicleta se pasa en la bastón, acá, te digo, yo, tengo, justo el 19 de septiembre, con unos 37 años, los Aymaras, nunca he faltado, nunca he faltado, un compromiso de los Aymaras, nunca, y todos vienen, con confianza a mi persona, y acá, los integrantes, uno vive en San Juan de Lurigancho, otro en Chosic, otro en La Victoria, otro en Callao, otro en, o sea, si ponemos un ejemplo en Huancané, en Huancané sería el local, y uno vive, viene de Coneme, el otro viene de Puno, más lejos todavía, así, y vienen, ¿por qué? porque nos organizamos bien, seriamente hay que hablar, ¿no? con confianza, y con seguridad, que nos van a cumplir, porque no como, en el 2009, cuando hemos ido, se han burlado, el primer día, de nosotros los Aymaras, allá en Puno, y no voy a decir nombre, pero tampoco voy a decir, de qué conjunto es, me dijo, a mí me llaman por Chalaco, me conocen todas en Huancané, y me dijo, Chalaco, han venido por primer, aguantarán, aguantarán los cinco días, esa persona, que me ha dicho, el segundo día, no sabía dónde estaba parado, su grupo no tenía, ni uniforme, unos cuantos, estaban en la puerta de la iglesia, cargados borrachos, en cambio, 60 uniformaditos, sanos, porque el que habla, yo era presidente, le dije, vamos a ser bien disciplinados, 60 empezamos, 60 terminamos, el que quiere ir al baño, me pide permiso, inclusive, yo me ido un mes antes allá, me he contratado una cocinera, y me dijo, yo le dije, sácame 100 raciones, 100 desayunos, 100 almuerzos, y 100 cenas, pídemelo, cuánta carne, todo, me ha pedido, nosotros ya no dependíamos del alferado, dependíamos, íbamos bien tomar desayuno, medio día veníamos a almorzar, en la tarde llegamos a cenar, y todos en mi casa, yo me he ido a coordinar con el cuartel, para que nos dé colchones, alzar, y siempre ha sido así. Claro, ahí hablamos de, es que tú te has movido, o sea, eso que tú has hecho se llama gestión, tú has gestionado todo eso, sí, o sea que sí se puede, sí se puede, el mensaje es que, si tú has hecho eso, el presidente de los parihuanas puede hacer lo mismo, el presidente de los claveras puede hacer lo mismo, el presidente de los aymaras, pues de los bosques, y así podemos ir con todos ellos, pues eso es, es algo fácil. Yo digo, ¿por qué? ¿por qué? Si allá están todos los materiales para hacer instrumentos, para hacer bombos, ya está mucho más fácil. Para hacer bombos, sufrimos nosotros, para conseguir los cuerdos, pero siempre, yo empecé a hacer bombos para los aymaras, y todos saben los grupos, Juanca, Juanca, Juan, y para cuántos conjuntos he hecho bombos, mi casa prácticamente se ha convertido como taller de bombos, y siempre me gusta difundir el sicuri, y cuántos me dicen, no, más bien les agradezco por haberse, solamente mi señora a veces me dice, solo debes cobrar, pero no, me gusta difundir, eso yo he aprendido quizás, en la Universidad de San Mar, cuando estaba enseñando, por muchos años, he creado muchos, muchos profesionales en el sicuri, hoy en día son profesores. Caramba, qué gusto da compartir estas ideas, nos estamos quedando cortos, porque hay tantos temas para hablar contigo, con cada cosa que tú nos hablas, podemos abrir una línea de conversaciones. Eso hacen siempre las universidades conmigo, falta tiempo, como te digo, solamente con todos los paneles, con distintos son mis afiches, y en mi casa tengo como 10 archivados de palanca, lleno de afiches de sicuri. Muy bien, vamos a hablar de todo ello además, muchas gracias Juancito por esta primera ocasión, y pues hay que reeditar además tu libro, ¿cuántas ediciones tienes de tu libro? ¿Ya habrá volado todo? No, o sea, lo que yo tengo ahorita, lo que hemos hecho de la fiesta de mayo relacionada al sicuri, dos tenemos, entonces ya en algún momento, yo lo que pasa es que a veces voy a Guancané, y quiero hablar con el alcalde, y siempre están, y que no tienen, no están, o están de viaje. Básicamente no desinteresa, porque si algún alcalde le interesara, el alcalde va y te busca. Tú lo has dicho, tú lo has dicho, eso mismo me dijo el obispo, el que debe venir a hablar como tú me estás hablando, debe ser el alcalde, y tú, o tienes algún de repente, quieres aspirar a ser congresista, jamás le dije, ¿cuántas personas en el Callao, partidos me han puesto como número uno para ser regidor? Nunca he querido, no le dije por qué, el sicuri, para el sicuri no se hace política, porque si no, nunca vas a, vas a funcionar como un integrante, y mucho menos como institución, que es los aymaras, es una institución grande, si no van a decir, chalaco, está utilizando los aymaras, con fines políticos, eso jamás lo ocurre con mi persona. Aunque caramba, muchas veces solo desde la política, se le puede dar importancia a los aspectos culturales, pero es una paradoja, ya hablaremos de ese y otros temas, gracias Juan nuevamente Gilata por esta oportunidad, veremos ahora la ceremonia. Más bien le agradezco a su persona por haberme entrevistado, y un saludo más a todos los hermanos guancaneños allá en Guancané, a todas las bases que se encuentran de los aymaras, en distintos lugares del Perú y del mundo, muchas gracias de todo corazón. Muchas gracias Gilata, nos vamos, nos vamos hacia el local de Elbrisa. Gracias.